A8.info ¡Cultura agarada! ¡Estamos en peligro! ¡Emen Gaudé! ¡No sólo de aplausos, viven los payasos! ¡No sólo de aplausos, viven los payasos! ¡Cultura escubideada! ¡Al Aragó y Tortuá! ¡Está escubidea! ¡Adias Teneán! La cultura es industria, una parte importante del motor económico de nuestra sociedad. Es un derecho, patrimonio, trabajo, salud, identidad, criterio y la base sobre la que se construye nuestra sociedad. Hume, erabaki horra, bizzintzen ari gara. Etza orain, eringo dugunak, etorkizunean, eragina iztangotu. Y arriba, y abajo, veremos un iba más bajo. Y abajo, y arriba, que vaya la cultura pa' arriba. No es momento de recortes. Es momento de reconstruir un futuro mejor. Un futuro que nos espera. Y somos responsables de ello. Garena, zaintzeko, eta etorkizunean, izan nahi dugunak duintasunez, lortzeko ordua da. Porque si no, sólo habrá dos opciones. La primera, logika y deseable, que se levante el telón y tengamos cultura. Edo bigarren aukera? Blaine, te lo ya iré quitar. La cultura vive, la lucha sigue. Que actua arriba, que va en el IVA. Que actua arriba, que va en el IVA. Actuar es existir. Actuar es existir. En Navarra tenemos, desde el 15 de enero de 2019, una ley foral de derechos culturales. Que debe garantizar y promocionar dichos derechos. Tanto de quienes ejercen, como de quienes la disfruten. Que somos todas. Queremos hechos, no sólo palabras. La cultura es acción. Exigimos el cumplimiento de esta ley. Exigimos una vida cultural sana. Por muy poético que sea pensar que lo que oímos es el mar, no es así. Lo que se oye es la ausencia de un ser que ya no está. Ojalá que se levante el telón, porque nos estamos jugando mucho. ¡Tú también eres cultura! ¡Tú eres cultura! ¡Caña! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!